Hola comunidad, ¿qué tal? Este video es para explicarles sobre la PPT que estábamos revisando dentro de nuestro live streaming. Esta sesión está dedicada para que ustedes conozcan más detalladamente las características del programa y en los exámenes de certificación. Como podemos observar, el programa gratuito es para todo la TAM y dura entre julio a octubre del 2020. ¿Cómo forma parte del programa gratuito de certificación? Es muy sencillo, únicamente tienes que unirte a Tech Community en Facebook, prepararte para tu examen y realizar tu examen Monk. Para este segundo punto, el estudio es personal, es decir, si ustedes, todo depende del conocimiento y experiencia que ustedes tengan dentro de los servicios en la nube y particularmente de Huawei Cloud. Estos cursos que nosotros ofrecemos son todos en línea y son a su ritmo. Los dos cursos que manejamos están en inglés, aunque también tenemos materiales en español y portugués, les sugerimos que estudien en inglés ya que la certificación final se presenta en este idioma. De esta manera, ustedes van a poder estar más familiarizados con los términos y conceptos. Finalmente, si ustedes ya se sienten listos para presentar su examen Monk, únicamente ingresan a iLearning y hacen su examen de prueba. Este examen lo pueden aprobar con 60 puntos o más. Una vez que ustedes hayan aprobado este examen, nos envían esta constancia de apruebo de examen y ya son acreedores al voucher gratuito. Aquí están los detalles de las certificaciones. Para Achieving U Program solo aplica HCIA y HCIP Cloud Service. Primero es el estudio en línea. Como les comentaba anteriormente, todos los cursos están en inglés, tanto Huawei Cloud Academy como iLearning. Dentro de nuestra comunidad, en la unidad 1 y 2, van a poder encontrar más información sobre este programa, como preguntas frecuentes y los PDFs que se encuentran en español y portugués para HCIA e inglés para HCIP. Después nos vamos a presentar tu examen final. Por las condiciones actuales, estos exámenes se están haciendo en línea. Como mencionaba, todos los exámenes son en inglés y se aplican según el calendario de convocatoria. Este calendario lo vas a poder consultar más adelante en este video y en la presentación, así como en la Tech Community. Finalmente, las certificaciones de Huawei tienen una validez de tres años para HCIA y HCIP Cloud Service. Son avalados por Huawei y tienen reconocimiento global. Recordemos que estas certificaciones no solamente te ayudan a aprender más sobre los servicios en la nube, sino también hacen que le des un poco más de valor a tu currículum profesional y a tu organización. Estos son los requisitos para realizar tu certificación gratuita. Una vez que hayas aprobado tu examen MOOC con 60 puntos o más, tienes que mandar los datos a continuación a clientes arroba huawei cloud punto com, que es nombre y apellido, teléfono celular, ocupación, si eres estudiante únicamente pones estudiante, la empresa donde trabajas o escuela donde estudias, el ID de Huawei Learning. Ahora, para este punto, tu ID de Huawei iLearning es tu nombre de usuario, el nombre de usuario en Tech Community, que es tu nombre en Facebook, el puntaje de la prueba previa y la captura de pantalla del resultado de la prueba previa. A continuación vamos a mostrar unos ejemplos de cómo puedes mandar esta captura de pantalla. Finalmente, la fecha de aplicación de examen. Si tú has ya visualizado nuestro calendario, puedes darte cuenta que tenemos inicio y finalización de inscripción. Esto es para que tú puedas organizar tus fechas porque todos los candidatos pueden participar para obtener tanto HCI como HCIP. Entonces te invitamos a que estés pendiente de estas fechas para que puedas programar todos tus exámenes. Como puedes observar ahorita, este es un ejemplo de prueba MOOC. Lo más importante es que se vea que es HCI Cloud Service o HCIP Cloud Service, así como el score. La otra manera, en dado caso de que no hayas podido tomar la screenshot a tu prueba MOOC, es meterte a iLearning, te metes al examen MOOC que hayas realizado, ya sea HCIP o HCIA y te va a aparecer así. Como puedes observar, aquí tienes tu examen record. Del lado derecho puedes observar que está tu score y la fecha cuando realizaste este examen. En la parte superior puedes ver tu nombre de usuario para las personas que quieran identificar su ID de iLearning. Y por último tenemos los attempts, que son los intentos que tienes para aprobar este examen. Para HCIA tienes tres intentos y para HCIP cuentas con 10. Finalmente, para el examen de certificación únicamente cuentas con un intento para aprobar esta certificación. Como puedes observar en pantalla, aquí tenemos las dos plataformas en las cuales nosotros otorgamos cursos gratuitos en línea. Uno es iLearning y el otro es Huawei Cloud. Comencemos con iLearning. Aquí puedes ver que tenemos HCIA Cloud Service y HCIP Cloud Service. Cuando tú te enrolas en estos cursos lo puedes estudiar a tu ritmo, puedes ver videos y puedes descargar los materiales. Ambos cursos son en inglés. Para el Huawei Cloud tenemos Huawei Cloud Academy. Muchos nos han preguntado si la cuenta de iLearning es la misma que Huawei Cloud. Es una cuenta diferente ya que Huawei Cloud cuando tú creas una cuenta dentro de esta página también ya tienes acceso a la consola. En esta consola es donde ya se implementan los servicios en la nube. Y como otro beneficio de tener esta cuenta es que puedes acceder a cursos en línea que es en Huawei Cloud Academy y si eres un usuario nuevo puedes obtener paquetes gratis. También tenemos los recursos dentro de TechCommunity. Cuando tú ingresas en Facebook a TechCommunity al lado de Discussion vas a encontrar Units. En estas Units puedes encontrar preguntas frecuentes, un video de introducción sobre Huawei Cloud y el paso a paso del programa. En la unidad 2 vas a poder descargar el material de HCIP en inglés y HCIA en español y portugués. Aquí tienes una visualización de cómo es cómo se encuentran las preguntas frecuentes dentro de la comunidad. Y por último tenemos AchievingYou. Este sitio web es el sitio del programa. De igual manera aquí vas a encontrar el paso a paso los enlaces para los cursos de preparación y los enlaces para tu examen MOOC. Finalmente cuando tú ya tengas listo tu examen MOOC también puedes ingresar a esta página y vas a poder encontrar los datos que necesitas enviar para obtener tu certificación. Es importante destacar que no es necesario que tú curses todo para presentar el examen de certificación, es decir, no es un requisito que completes todos los módulos de los cursos. Estos cursos se ofrecen como apoyo para que tú puedas preparar de mejor manera tu examen final de certificación. Como pueden observar aquí tenemos el calendario de convocatorias. Brevemente les vamos a explicar qué significa cada columna. Inicio de inscripción quiere decir que en este momento inicia el proceso para el siguiente examen, la siguiente aplicación. Entonces, por ejemplo, el día 17 de agosto se cerró la convocatoria para el 4 de septiembre. Si ustedes quieren aplicar el día 20 de agosto para el 29 de octubre lo pueden hacer. Solamente tienen que indicar la fecha de aplicación de examen. Ahora, por último, tenemos los primeros pasos para realizar el examen de certificación. Como les comentaba anteriormente, por las condiciones actuales estos exámenes se están realizando en línea. Por ello, tenemos, digamos, a un proctor en línea que va a estar supervisando la realización del examen. Es importante que ustedes sepan que cuando nos envían ustedes su examen MOOC y nos dan la fecha de aplicación de su examen, van a estar programados. Sin embargo, la información final de su prueba se va a enviar una semana antes de que sea su aplicación de examen. En este correo que recibirán van a tener el número de voucher, que es el voucher gratuito para que la certificación sí sea gratuita y para que puedan registrarse en la plataforma en línea donde van a realizar su certificación. Entonces, el paso número uno es conectarse a una sesión de Willink que por este medio del correo también les vamos a pasar este enlace. Dos, durante, bueno, antes de la prueba tienen que mostrarnos una identificación oficial y encender su cámara frontal y por último ingresarán a hacer su examen en línea. En esta última slide pueden ver el QR code de nuestra Tech Community y el QR code del programa de certificación gratuito. Esta página es la que les enseñaba anteriormente que se llama Achieving You, donde tienen también todos los pasos, todos los enlaces de los cursos y todos los enlaces de los exámenes MOOC. Cualquier duda, por favor, escríbanla en sus comentarios.